¿Alguna vez has enfrentado una situación tan difícil que pensaste que no había salida? Hola, hoy estoy aquí para hablar sobre cómo convertir esos desafíos abrumadores en oportunidades de oro. Imagina esto, te enfrentas a una pérdida repentina de empleo, o tal vez un proyecto fallido te mira fijamente. Se siente como el fin, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que cada desafío, sin importar cuán grande o pequeño sea, contiene la semilla de un beneficio igual o mayor? Desglosemos esto. Cada desafío interrumpe nuestra zona de confort y nos empuja a pensar de manera innovadora. Nos obliga a reunir recursos que nunca supimos que teníamos. Piensa en la última vez que estuviste en una situación difícil. ¿No te obligó a aprender, adaptarte y crecer? Por ejemplo, perder un trabajo podría ser el momento en que decides iniciar tu propio negocio, convirtiendo una pasión en un cheque de pago. O un proyecto fallido podría enseñarte lecciones que te lleven a un éxito rotundo en el futuro. La cuestión es esta, las oportunidades no llaman a la puerta disfrazadas de buena fortuna. A menudo usan el disfraz de la desgracia. La clave es cambiar nuestra perspectiva. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Deberíamos preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? Recuerda, los más grandes triunfadores de la historia no fueron aquellos que nunca enfrentaron desafíos, sino aquellos que utilizaron sus desafíos como escalones hacia la grandeza. Abrazaron cada dificultad y la convirtieron en una oportunidad. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, respira hondo y considéralo como una oportunidad para innovar, fortalecerte y evolucionar. Transforma tu mentalidad y observa cómo conviertes tus mayores desafíos en tus mayores oportunidades. No se trata de lo que nos sucede, sino de cómo respondemos a lo que nos sucede lo que marca la diferencia. Hagamos que nuestra respuesta cuente. Convirtamos nuestros desafíos en oportunidades. Gracias por ver el video.